No importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero si tú así, toda una vida, me estaré a cuidar. Me estaría a mi mando, no cuido mi vida, yo la cuido por mí. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que ser mi vida, ancho de la angustia, de ser penas.